Y para hablar justamente de la producción sustentable de alimentos y la soberanía alimentaria tenemos el gusto de entablar comunicación con el maestro Víctor Quintana, él es ingeniero agrónomo, político, activista y periodista. ¿Cómo estás maestro? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, no soy sociólogo, no soy ingeniero agrónomo. Ah, mira, tenemos mal el dato maestro. Gracias, gracias sociólogo. Gracias, gracias. Maestro, pues gracias por tomarnos esta comunicación y bueno, pues para comenzar en un principio, este plan contra la inflación y la carestía que arrancó en mayo se centró en contener los precios de los productos en las tiendas de autoservicio y ahora se está replanteando dicho programa, pues considerando ahora otras vertientes. Lo escuchábamos en el reportaje previo, apoyos a los productores del campo, congelamiento de tarifas de autopistas, pero cuál es tu balance y si desde tu punto de vista serán suficientes estas medidas que pues ya dijeron solo van a durar hasta febrero de 2023. Yo creo que tiene que haber intervención del Estado así a corto plazo en otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, la producción de frijol no ha sido estimulada porque se mantiene un precio muy bajo al productor de 16 pesos cuando el frijol, me refiero al frijol, con los frijoles de variedad de espíritas, por ejemplo, que se producen acá y se consumen acá en el nuestro país, cuesta hasta 30, 35 pesos en los supermercados. Entonces, hay que ver ante el intermedianismo, pero también hay que apoyar, estimular la producción campesina, la producción local con un esquema de precios de garantía que beneficie a todo el mundo, no nada más a los pequeños productores. A corto plazo, es necesario estimular la producción de frijol, la producción de maíz blanco, porque el maíz blanco es el que consume la población directamente. Es necesario también apoyar a los pequeños ganaderos, sobre todo en tiempos de sequía, porque en tiempos de sequía los pequeños ganaderos venden sus actos, y lo venden a quienes son mayores productores, esto también va a encariciar el mercado. Entonces, a muy corto plazo, es necesario esto, es necesario también intervenir en los mecanismos de comercialización. Por ejemplo, el frijol, que es lo que yo conozco más, está en manos de unos cuantos intermediarios y centrales de gastos a nivel nacional. Y esto en carencia también del producto. Y a mediano plazo, es necesario aumentar la producción de granos básicos, de oleaginosas, de leche y de carne, como hace ahorita, con base en precios de garantía, con base en estímulos para los productores. Y no importa que a corto plazo se estimule también, se incentive con el precio a algunos productores medianos y hasta grandes, para tener suficiencia de granos bien leginosas. Al mismo tiempo, si es necesario, continuar con la política que ha hecho el gobierno, a través de producción para el bienestar, asesorar a los campesinos para que tengan prácticas agroecológicas y aumente, como se está aumentando, la producción de granos a nivel de campesino. Pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que intervenir en apoyar a otros productores para que aumente la disponibilidad de alimentos en el mercado nacional. Concretamente, maestro, como ya también escuchábamos en la nota anterior, los ejecutivos de finanzas hicieron referencia a que la inflación en los alimentos es doble dígito, pero en concreto, y con lo que nos está señalando, ¿cuáles son los alimentos que están faltando y qué producción debería incrementarse para hacer contrapeso con estas medidas que están presentando? Bueno, están faltando, estamos importando granos, estamos importando, aunque va para abajo la importación, el aumento de precios debido a la guerra de Ucrania y a la Organización General del Sistema Alimentario Nueva hace que gastemos más importando menos. Tenemos que producir más maíz blanco, frijol, porque estamos importando maíz, frijol, oleaginosa, o sea, semillas para producir aceites, grigos, soya, estamos importando mucho leche en polvo. Entonces, estos alimentos son los que tenemos que incentivar la producción aquí en México. Maestro, ¿es siquiera alcanzable esta idea de la autosuficiencia alimentaria en un mercado, pues hay que decirlo, globalizado y con un alto consumo de alimentos procesados? Ayer mismo la profe, en la conferencia matutina, daba a conocer que, por ejemplo, estas cremas enlatadas de, creo que una marca Nord Suiza, una cosa así, tienen menos del 1% de chile poblano, ¿no? La crema de chile poblano. Entonces, pensando también en los hábitos de consumo de la población mexicana, ¿es viable pensar en esto de la autoproducción, como lo dijo en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es viable a mediano plazo y a corto plazo, es urgente, es urgente el cambio de hábitos alimentarios en la población. El sistema agroalimentario neoliberal no nada más es un sistema de producción y distribución y consumo de bienes alimentarios. También es una serie de la inducción de hábitos de compra y consumo de comida ultraprocesada. Entonces, ahí hay que también estar incidiendo, porque así como al país de 9 de agosto le costó 11 mil millones de dólares la importación, 8.798 millones de dólares la importación de alimentos, nos sale muy caro también al sistema de salud pública atender la obesidad, la malnutrición, la diabetes producida por los hábitos actuales y inducidos por el sistema que promueve la comida ultraprocesada. Entonces, tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano una cosa y con otra. Y culturalmente, es necesario un cambio también. Por ejemplo, los jóvenes, el frijol, que es un buen alimento, tiene una misma fama entre los jóvenes, se considera comida de pobres, comida que tiene ciertas desventajas, y sin embargo, es mucho mejor, como hace un plato de frijoles que vienen directamente del productor a comer una serie de cremas en la tarde, como estaba señalando ahorita, y mucho mejor para la nutrición. Entonces, la soberanía libertaria no significa nada más cuestiones productivas. También significa cuestiones culturales, también significa rescatar los alimentos autóctonos y rescatar, sobre todo, los mercados locales. No tenemos por qué estar importando frutas exóticas, que pueden ser muy lejanos, pero salen muy caros, que generan una gran contaminación del medio ambiente por la energía fósil que requieren para su transporte, sino necesitamos desarrollar mercados locales. Comer lo local, como por ahí dicen, comer es un acto político también. Entonces, comer lo local, comer de acuerdo a la tradición cultural y comer lo producido por productores de cercanía. Sí, sin duda, como bien señalas, maestro, también tiene que ver con la cuestión de salud, la cuestión de, como señalaban, de los alimentos procesados, las consecuencias que tenemos ahora con el sobrepeso y la obesidad en el país, y también con la cuestión del apoyo al campo nacional, como también conocemos, que es muy amplio en nuestro país. ¿Qué es lo que nos recomendarías, finalmente, maestro, a la ciudadanía en general, para que también colaboremos en este punto? Ya nos decías, consumir local, ir hacia lo que significan los sobre ruedas, los mercados, los tianguis, en lugar de andar yendo a los supermercados. ¿Qué otras cuestiones nos recomiendas? Sí, como señalábamos ahorita, comer lo producido en cercanía por productores locales, comer menos comida, ir viniendo la comida ultra procesada, que además sale muy cara, recuperar ciertos platillos tradicionales y ciertas comidas tradicionales que son altamente nutritivas. Bueno, hacer ejercicio, obviamente. Y revalorar los productos locales, revalorar los productos locales por sobre estos hábitos que hemos adquirido de consumo, de otras latitudes. Y yo creo que también es muy importante que cambiemos culturalmente y digamos, no todo lo que importamos, no todos los hábitos que importamos del extranjero son buenos, hay muchos que nos dañan. Y sobre todo, hay que ir cambiando el sistema agroalimentario internacional o transnacional, un sistema en que los alimentos son utilizados como mercancía y como arma. Es importante que los alimentos se saquen del ámbito, los alimentos básicos de la organización y de el comercio, porque son unas cuantas empresas las que controlan la producción comercialización de alimentos y agroquímicos y unas cuantas empresas las que controlan la distribución y procesamiento de alimentos a nivel internacional. Entonces, cuando comemos local, cuando comemos lo tradicional, cuando valoramos lo producido por nuestros productores y nuestros hábitos alimentarios tradicionales, estamos contribuyendo también a desmantelar ese sistema agroalimentario neoliberal, que además de salirnos muy caro con el país, no se engorda, no se causa diabetes, obesidad y cuesta muchísimo dinero al sistema salud pública. Pues ahí está, muchísimas gracias, maestro Víctor Quintana. Gracias por toda esta información y estas reflexiones. Y bueno, pues seguiremos en constante comunicación para seguir abordando este asunto de la autosuficiencia alimentaria y de también los factores sociales que en ella influyen. Y pues te mandamos un fuerte abrazo. Seguimos en comunicación. No, gracias. Hasta luego. Gracias. Y en este contexto...